Hola, bienvenidos a la programa de Telemundo. Me llamo Alexander. Y yo soy Nikita. Hoy vamos a hablar sobre los problemas entre las clases sociales en Latinoamérica. En Latinoamérica hay muchos países que solo tienen dos clases, los ricos y los pobres. Muchas veces las personas ricas explotan las personas que son pobres y usan abuso físico o verbal. Muchos países tienen una gran disparidad de los dos clases. Las personas ricas obtienen mucho dinero de la renta nacional, mientras los pobres obtienen muy poquito. No hay una clase media. Solo eres rico o pobre. Por ejemplo, en Brasil, 20% de los ricos tienen 48% de la renta nacional y 20% de los pobres solo tienen 2.2% de la renta nacional. Es similar en Chile, donde 20% de los ricos obtienen 45% y 20% de los pobres solo obtienen 3.3%. Este problema está resaltado en El delantal blanco, que es una obra de teatro muy popular de Sergio Vodanome. Él era una crítica a la corrupción de la sociedad. En la obra hay dos personajes principales, la señora y su empleada. La señora es condescendiente con la empleada y habla sobre ella como si fuera una pieza de propiedad. La señora admite que a ella le gusta estar con la empleada porque otras personas pueden ver su dinero. Es similar de que ella maneja su coche a lugares cerca de su casa. A ella le gusta presumir su clase y compararla con un objeto para que la gente lo vea. Ahora te mostraremos una parte de la obra. La obra es un ejemplo de cómo los ricos explotan a los pobres en Chile. También el autor escribió esta obra para demostrar los conflictos de las dos clases en la sociedad y cómo son impulsados por las acciones del gobierno. Vamos a hablar con una chica en la calle. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Tanisha. ¿Cuántos años tienes, Tanisha? Yo tengo 30 años. ¿Cuál es tu opinión sobre las clases sociales? Yo pienso que las clases sociales crean conflictos con otras personas y resultan en abuso de poder. Gracias por mirar Telemundo. Vuelve mañana para más noticias. Adiós. Adiós.